Si nosotros logramos determinar cuál es la figura que va a integrar este territorio en el Oriente, no tenemos que correr y de afán aprobar la primera figura que se nos aparezca, que esa siempre ha sido la discusión, si es área metropolitana o si es provincia, pueden haber otras alternativas. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer la experiencia de la ciudad-región metropolitana, que nos la va a exponer el doctor Antonio Sanguino, que es el ponente de la ley que creó la ciudad-región en Bogotá con Cundinamarca. Entonces, es otra figura que la podemos estudiar. Y vienen también figuras nuevas, como los distritos agroalimentarios y ambientales, en el caso del masizo colombiano, de provincias culturales que también se está divulgando en el país, y otras figuras que se pueden venir acordando, como las áreas agropolitanas. Las autoridades ambientales de área metropolitana, recuerden que tienen que tener una población mayor a un millón de habitantes. En el Oriente Antioqueño no sería autoridad ambiental, seguiría siendo Cornare. Pero lo que sí cambia, y que creemos que cambie, es ese tema de área metropolitana, en que no haya un municipio núcleo que solo tome las decisiones, que solo apruebe el presupuesto, que solo nombre el personal de esa figura. Entonces, si queremos área metropolitana, puede ser, pero hay que cambiar ciertas reglas y ciertas normas de esa área metropolitana. Si queremos una provincia, tenemos que modificar también la ley, para que sea una provincia con recursos, ojalá una entidad territorial, que pueda tener una sobretasa al desarrollo provincial o regional, y que efectivamente tenga recursos para hacer esos proyectos que tanto le hacen falta al territorio. Indudablemente, hoy hay una apuesta por fortalecer todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con la autonomía, no solamente del Departamento de Antioquia, sino también de los municipios, por fortalecer ese ejercicio de las competencias, pero que también haya recursos para ejercerlas. Y en esa apuesta, tenemos una alianza por fortalecer la asociatividad territorial, siendo respetuoso también del querer de cada uno de los territorios. Por eso, tal como lo ha dicho el gobernador, lo dijo en el municipio del Santuario, cuando estábamos construyendo el plan de desarrollo, pueden haber unas preferencias, pero indudablemente, la mejor decisión es la que se tome de manera concertada, con los diferentes municipios, con los diferentes territorios. Hoy hay una apuesta de la gobernación también por generar unas redes territoriales. ¿Para qué? Para descentralizar o desconcentrar servicios que presta la gobernación, en materia de educación, en materia de salud, en materia de extensión agropecuaria. Entonces, queremos hacerlo a través de los esquemas asociativos, y por eso hemos denominado ello redes territoriales. Venimos promoviendo en el norte de Antioquia una provincia administrativa de planificación. En el Urabá, ya digamos, hay un avance de cinco alcaldes por crear un área metropolitana, en el eje bananero, o en la zona central de Urabá, y en el oriente hemos estado más al expectativo, ¿cierto? Aquí hay unas iniciativas de una región, una RPG, región aeroportuaria del oriente. Hay alcaldes que quieren, y sectores, promover un área metropolitana. Hay otros que consideran que se debe seguir potenciando el esquema de las provincias. Lo que hemos dicho, nosotros queremos ser receptivos, escuchar y tomar la mejor decisión de manera conjunta. Gracias.